La madre del recordado y exitoso periodista Jorge Valverde vino desde muy pequeña desde San Marcos de Tarrasú, llegó a Quizarra y luego hasta Rivas de Pérez Celedón, llegó hasta cuarto de escuela y trajo al mundo a 10 hijos. Doña Nelly Martínez es la invitada este lunes 4 de septiembre, entrada a Huellas de la Historia a las 5 de la tarde por TV Sur, Canal 14. Esta mujer fuerte logró salir de inconvenientes que la vida le puso en el camino. El fallecimiento de dos hijos, uno por enfermedad, el caso de Jorge, y otro en un accidente aéreo, el caso de Enrique. Y a eso hay que sumarle un huracán en 1996. Ya ni dormimos esta noche cuando a las 2 de la mañana llega un señor y nos dice, huigan porque ya el río viene por la calle. Y yo estaba con Rita y Ramiro y yo, cogimos unas botas caduna y una cobija caduna y los llamo al hombre, los vinimos fue en Diomar, ahí en Diomar, ahora le digo donde vi en Diomar, ahí se rica, sí. Y ahí estuvimos, después ya amaneció y aquí sentados viendo donde, ahí en Diomar, viendo donde iban todas las matas mías de la cochera y todo lo que iba, los sillones y todo, donde lo llevaba el agua por la calle. Esta señora cumplirá 80 años el próximo 9 de septiembre y es un amante del deporte, algo que la mantiene activa y con muy buena salud. La gente me dice que el deporte es muy bueno, yo le digo a la gente que haga deporte, muchas muchachas y todo me dicen, ay yo voy a hacer lo de ustedes, y le digo, ya y sí, ya yo me muero y ustedes hagan otra, hagan todo lo que yo hago. A mí cuando hay baile me gusta bailar, pero allá en el gimnasio, no es que voy a los bailes aquí, porque en la noche yo no volví a salir, después del accidente me da un miedo salir. Entonces yo cuando es de día en el gimnasio y hacen fiestillas, ahora no hace mucho, si los hicieron, el viernes pasado los hicieron el día de la madre en el gimnasio, ahí bailamos y los dieron almuerzo y así, y rifas que hacen y todo. Entre tantos momentos difíciles hay que sumarle un accidente de tránsito, donde salió bien librada, pero lo recuerda bastante bien. Veníamos de un novenario de un hermano mío que tenía allá por Santeduiges, veníamos tres hermanas, y un primo y otra muchacha de la bonita, el primo murió, a los dos días murió, y yo, Araceli y María Luz, tres hermanas veníamos, a mi hermana de Chimirol, las piernas fue las que le fallaron, tiene pines, ella se quebró las piernas, yo me hirí la cabeza, los brazos, las piernas, pasé por el parabrisas. Doña Nelly, en su casa en Rivas, nos cuenta cómo es un día habitual a estas alturas de la vida. Yo a veces me acuesto temprano, más que no me duerma, tal vez me llevo el radio, si en ahí no les pego en toda la noche. Ah, de veras. Apenas me despierto, cojo así. Yo me acuesto a veces tempranillo, tal vez a las ocho, así, más que no me duerma, pero me voy a descansar ahí, sí, y tele veo, a veces veo en el día, veo un poquillo en la tarde, un programa ya que hay de las cinco a las seis, sí, y se me antoja ver, tal vez en la tarde, unas noticias, pero muy raro ver noticias, casi no, porque no soy muy buena para ver tele, no hace mucho que ellos me pusieron, me arreglaron el tele, entonces ya veo un poquillo, pero antes no había tele, casi. Lunes 4 de septiembre a las cinco de la tarde, y viernes 8 de septiembre a las ocho de la noche. Tras las huellas de la historia, con el relato de Doña Nelly Martínez, por TV Sur, Canal 14. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!